Se aprobó un proyecto de mi autoría de ordenanza, donde modifico, y fui acompañada por unanimidad por todo el cuerpo, donde modifico el artículo primero y segundo de la ordenanza de creación de la Escuela de Artes y Oficios, ya que anteriormente pertenecía a la Secretaría de Desarrollo Social, y en esta nueva gestión está dentro del organigrama de la Secretaría de Gobierno, y para que a su vez la Escuela de Artes y Oficios, a través de la Subsecretaría de Educación, dicte todo su reglamento. Y a su vez también destaque de la importancia que tiene la Escuela de Artes y Oficios como inclusión social, la cantidad de cursos que se dictan, de talleres, donde los alumnos que egresan ya tienen una salida laboral directa. Y también recordaba que en la ordenanza de creación eran 250 alumnos, y hoy en día son 2.000 los alumnos que anualmente salen ya con su salida laboral de la Escuela de Artes y Oficios. Una Escuela de Artes y Oficios muy importante dentro de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, y así lo ve el señor Intendente de la Municipalidad, el doctor Sáenz, con todo el apoyo que le da. Se está trabajando también con cursos de Nación, a través de la Unidad de Empleo de Nación, cursos que duran dos meses. Nosotros como concejales hemos visitado hace dos semanas atrás la Escuela de Artes y Oficios, donde hemos visto, incito realmente, de la importancia que le dan todas las personas que concurren a perfeccionarse ahí. ¿No? Gracias.